El coordinador del Consejo Local de Emergencia Social es el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Quintana, quien tuvo la amabilidad de atendernos y lo saludamos en estos momentos. ¿Cómo le va, Quintana? Buen mediodía, prácticamente el lunes. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Claudio. Muy bien. Saludos a la mesa y a la audiencia. Bueno, solo preguntarle, habida cuenta de un comentario que expuso la concejal electa Lourdes Filgueira acerca de que el Gobierno Municipal no estaría atendiendo a los comedores en este último tramo de gestión. ¿Qué nos puede decir sobre el particular? No, la cuestión es así. Estuve investigando un poco y hablando con la gente de desarrollo social porque el tema de la emergencia alimentaria, cuando sale la ordenanza, la ordenanza de emergencia alimentaria, crea el COLES, que es el Consejo Local de Emergencia Social. Cuando se crea este consejo, al reglamentar la ordenanza y promulgarla, el Intendente Municipal establece que la ayuda alimentaria seguirá pasando por las manos de la Secretaría de Desarrollo Social, que es la que lo manejó siempre. Lo que hace la Secretaría de Gobierno es la pobre como autoridad de aplicación, o sea, a manejar el Consejo Local de Emergencia Social. Las funciones del Consejo es coordinar trabajos, por eso hemos realizado un par de reuniones que fueron públicas, que nos juntamos con todos los comedores, el Consejo Evangélico, gente de Caritas y distintas instituciones, que ahí se formularon propuestas. Más que nada, nuestra función es coordinar el trabajo con los merenderos y ser un nexo también hacer. Nosotros tenemos facultades para hacer propuestas al Ejecutivo Local, Nacional o Provincial. Eso un poco de nuestro marco. Ahora, yo abrigo, hablo con Desarrollo Social por el tema que nos trae ahora. Es, se les está entregando normalmente, mercadería hay, lo que me explicaban, la dinámica que no es de este mes, sino es la dinámica que se aplicó siempre. Los primeros 15 días del mes, retiran las familias que ya hicieron todos los trámites, que es lo normal y habitual. En forma directa. Claro, sí. El tema es así, más o menos, cómo funciona. Es una familia que tiene una necesidad, se acercaba a la delegación, nosotros lo llamamos centro de atención vecinal, al centro de atención vecinal de cada localidad, y ahí manifestaba su necesidad. Y una trabajadora social constataba la necesidad, entonces lo mandaban a Desarrollo Social, que está ahí en la Casa de Belgrano. Correcto. Ahí en Desarrollo Social veían qué era lo que necesitaba, y se le entrega un bono o un ticket, que con eso va al galpón, que está donde era el comedor escolar, que ahora se lo llama el galpón de desarrollo social, ahí en 12 de septiembre y Bolívar. Es el procedimiento que hacen todas las familias. Entonces, los primeros 15 días del mes, se le entrega a casi 9.000 familias, esas bolsas de comida. Y después, del 15 en adelante, reciben los comedores. Pero me decía la gente de Desarrollo Social, porque reitero, es que no era mi área, va, que tampoco es mi área, pero al estar ahora con esta cuestión, aprendí bien cómo es el sistema, cómo es el manejo, me decía que siempre, es así, después del 15, o sea que esta semana, allá el 15 de noviembre, tendrían que estar retirando. Así que, igual de todos modos, yo manifestaba que cualquiera que tenga, cualquier comedor que necesite mercadería, que necesite más o lo que sea, que nos llame o que se acerque directamente al área de desarrollo social, está la responsable de serie, es Miquela Francisco, que es la que recorre a diario con una nutricionista y tiene una trabajadora social también en su equipo, más allá de las otras que tiene el municipio, que es la que tiene contacto directo con los comedores y todos los comedores tienen su teléfono. Por eso, lo que yo digo es, hay 300 comedores. El partido es muy grande y a veces se hace difícil recorrerlo todos los días. Es decir, para resumir todo esto, ustedes coinciden en que no puede haber comedores con faltantes de mercadería, eso en primer lugar. Claro, no debería haberlo, pero en caso de que haya, porque recién comentaba que Pilar es muy grande, hay cerca de 300 comedores que reciben, entonces, el comedor que tenga algún problema, que se acerque a acción social, todos tienen contacto directo con Miquela Francisco, con este funcionario, pero si el funcionario del área no se encuentre, igual que se acerque a Desarrollo Social para evacuar las dudas. Pero sí, no hay faltantes, es lo que me informan. Quintana, antes de despedirlo, desde ya le agradezco su gentileza, ¿cómo están las relaciones en medio de esta transición? Por ejemplo, ¿hay algo de diálogo, aunque más no sea mínimo, sin ir más lejos en este caso, por ejemplo, la concejal electa del Frente de Todos y el área correspondiente con usted? Digamos, ¿cómo se está desarrollando ese contexto? No, sí, en realidad, se armaron dos equipos, un equipo del Intendente Saliente y uno del Intendente Entrante, que están manejando ciertas cuestiones. Respecto de mi área, yo vi que habían pedido, salieron notas en las 10, como que pedían que yo intervenga en cuanto a Desarrollo Social y el tema de la emergencia alimentaria, porque, obviamente, esta ordenanza establece que la emergencia alimentaria va a tener vigencia hasta el 20 de diciembre del año que viene. Entonces, algo que también se habló con todas las asociaciones intermedias que participaron de estas reuniones, es de plantear un trabajo a largo plazo. Entonces, sí se tiene que saber, los que vengan, en qué se avanzó, cómo está la situación, y seguido, nosotros estamos dispuestos, el Intendente nos pidió que colaboremos en todo lo que nos pidan, así que estamos abiertos y a disposición para lo que deciden. ¿Y hay alguna idea de cómo puede continuar esto a partir del día 21 de diciembre? No, no, no. No, no, nosotros haremos la transición y una vez que asuma el nuevo Intendente, será él quien lo definirá. Sí, claro, sí, sí. Correcto. Quintana, muy amable, que tenga una buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego, Chávez. Bueno, ahí estaba el subsecretario de Gobierno, Juan Manuel Quintana, exponiendo qué es lo que está pasando con los comedores, si hubieran alguna falta antes. La entrega comienza a partir del día 15, esto sería una práctica de siempre, en cada mes, y si aún así hay algún faltante, que aquel merendero, comedor, o como, digamos, desarrolle su actividad social, se comunique en forma urgente para tratar de solucionar este tema. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. ¡Gracias!